Sí estamos en un proceso de reactivación económica. Algunas personas han manifestado que tienen temores de que la economía no se está recuperando y eso no es preciso, no es adecuado, no es cierto. Aquí ustedes ven, por ejemplo, las ventas del comercio minorista. Nosotros en el mes de abril llegamos a caer 42.9 por ciento, pero ya para el mes de julio teníamos una recuperación de tal manera que la caída era de apenas el 12.4 por ciento. Lo mismo estamos viendo en el caso del sector industrial. Llegamos a caer en el mes de abril un 35.8 por ciento y la producción industrial en el mes de julio cayó el 8.5 por ciento. Es decir, estamos moderando significativamente la caída del sector manufacturero en Colombia, donde claramente, digamos, hay noticias mixtas a nivel de los entes territoriales. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, qué está sucediendo con la manufactura en diferentes departamentos de Colombia, uno se da cuenta que departamentos como Boyacá o Caldas, que tuvieron caídas muy significativas en el inicio de la cuarentena, han tenido recuperaciones bastante significativas en los meses siguientes. De tal manera que hoy ya presentan crecimientos positivos, 10.2 por ciento, por ejemplo, crece la manufactura anualmente frente a julio de este año, frente a julio del año anterior. Y eso significa que hay, digamos, una recuperación importante y que de alguna manera se han superado muchos de los obstáculos que tenían los sectores industriales en algunas partes del país. Y lo otro que sí hay que tener presente es que el sector más perjudicado en la cuarentena tiene, está relacionado con el sector de servicios. El sector de servicios depende del contacto cara a cara entre las personas y por lo tanto es el que en estas épocas de distanciamiento y de prohibición de la agrupación de personas en recintos, pues es el que más ha venido sufriendo. Ustedes lo ven ahí, por ejemplo, en el caso de restaurantes, que tiene una caída del 51 por ciento en sus ventas anuales en el mes de julio. Y es una caída bastante, bastante significativa. Lo otro que tenemos que ser conscientes es que, de todos modos, a pesar de que estamos en un proceso de recuperación, la economía colombiana durante el 2020 no va a registrar un crecimiento positivo, ni siquiera en el último trimestre del año. De hecho, nosotros estamos esperando que la reactivación, es decir, las tasas de crecimiento positivas, solamente se observen desde el segundo trimestre del año 2021. Y vamos a tener una economía que va a estar bastante afectada, no solamente en el 2020, 2021, muy probablemente alcanzaremos el nivel de PIB, de actividad económica agregada, que teníamos en el 2019, solamente hasta el 2022, lo cual implica que vamos a tener varios meses, incluso años, donde la actividad económica va a estar más rezagada. Eso implica que la actividad de los alcaldes en términos de promoción del desarrollo es muy, muy importante.